y por el mienta es loco de esta moneda por el mienta a esto y otros monedas esto no revienta monedas a poner nada y con sus botellas oña y otro ya son ya esto puede ya que la corte y estos monedas en moneda y con salida que esta bonita está usted ha hecho fitas contenidos a bizco trajita en celana guita a estos monedas que estudié el muro y esto ya es muy bien todavía el mundo y esto ya es 1 4 5 6 1 2 4 5 6 1 1 2 2 3 5 5 6 6 7 7 8 8 8 9 10 11 12 12 13 14 15 16 16 16 17 18 18 19 19